Televisión Canela, bien temprano presenta Cinco minutitos más Conducido por Cati Egas y Paul Carrera Aquí estamos en una mañana sensacional, hola, que gusto Bienvenidos a compartir cinco minutitos más Ya está con nosotros, Paul, Paul Carrera Palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas, mi pieza cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas, todita completa Y es que tú me necesito un parámetro La naturaleza fue buena contigo De la lección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Ella tiene arte, talento, creatividad Ella es Cati Egas Yo no te creo de esta tienda para que lo que estás tan Y para que tú te levantes un pasito para atrás No importa si no estás soltera Lo que quiero es comerte a mi vera Uy, pero qué bueno que estás Me gusta cuando me ves y me das tastas Uy, pero qué bueno que estás Me gusta ver mi a toda tu parte de atrás Olé, 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 olé 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 ¡Laila! ¿Cómo está, mi querido Paulito? ¡Mua! ¡El besito! ¿Cómo me les va, mis amigos? Buenos días, bienvenidos a tu programa favorito De todas las mañanas Cinco minutitos más Claro que sí, te invitamos a divertirte esta mañana Como todas las mañanas Siete y media en punto Y con mi amiga guapísima A ver, una vueltita por favor, Katy Ahora sí la voy a permitir ¡Wow! Es que estoy viendo con un besito bien chiquito Como para que los caballeros pues Se queden locos esta mañana Hoy vengo de Morena ¿Cómo está tu cúcu? ¡Morenaza! ¿Cómo le va, mi querido Duendemix? Muy buena mañana a todo el territorio ecuatoriano Hoy estamos más contentos que nunca Tenemos grandes invitados No se olvide mensajear al 1080 Y prepárese porque Tenemos las entradas para el concierto de Américo ¡Qué lindo! Todos, todos vamos a ir a este gran concierto Y ya usted sabe ¡Está confirmado! Viene Américo de Chile con su orquesta y coros En concierto viernes 29 de junio En el Coliseo Rumiñahui ¡Veinte horas! Tú no te puedes perder ese concierto fabuloso Todos vamos a bailar Exactamente, no te lo puedes perder Es un regalo también que le puedes dar a tu novia A tu mamita Para que todo el mundo se divierta Y esté en ese conciertazo Y bueno, a levantarnos como nos acostumbramos Y que todos coriemos Vamos a coriar esos temitas Que todos nos lo sabemos Le tengo una sorpresa espectacular, Paulito Yo, ellas no Yo creo que sí tendrán algo de angelitas Pero son más diablitas que angelitas A ellas sí podrá hacerles usted ¿Se acuerda cómo me hicieron a mí una vez? ¡Taz, taz! A ellas sí les va a decir Porque vienen ¡Las diablitas! Arrancamos esta mañana sensacional Aquí están con nosotros orgullosamente Ellas son ecuatorianas Las diablitas En cinco minutitos más Y otra vez Las diablitas Las diablitas Cuando estés con ella, dile Cuando estés con ella, cuéntale Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincero, dile 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 que ya no la quieres Cuéntale Dile que es a mí ¿A quién quieres? Dile Dile que es a mí ¿A quién amas? Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que echando las pies Cuéntale Dile que es a mí ¿A quién quieres? Dile Dile que es a mí ¿A quién amas? Dile Dile Quiero que decidas hoy Amorcito Te vas conmigo Te vas conmigo Te vas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Y para que lo gocen Allá en Nueva York Estados Unidos Soy Cone Cabrera Y Maura Smael Con más entertainers Y las diablitas Taz Taz Cuando estés con ella Dile Cuando estés con ella Cuéntale Dile que no echas tu vista conmigo Dile 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 que anoche estuviste conmigo Dile 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 que no eres sincero Dile Dile que ya no las quieres Cuéntale Dile que es a mí ¿A quién quieres? Dile Dile que es a mí ¿A quién amas? Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no las quieres Cuéntale Dile que es a mí ¿A quién quieres? Dile Dile que es a mí ¿A quién amas? Dile Quiero que decidas hoy Amorcito Te vas con ella Le vas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Así iniciamos esta mañana sensacional Ellas son las diablitas en cinco minutitos más Vamos a una pausa Regresamos enseguida En Televisión Canela Mensaje a 10.80 Tengo las entradas para el concierto de Américo Pausa Regresamos enseguida Que es que es amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.